Puede que mañana me toque a mí, descansar en una caja y despertar En un cielo donde no tenga forma de regresar Si la muerte me busca mañana, guiando con los panas Saliendo un sábado de Mama Juana Díganle a mi Mike que le la ama y que en las primeras planas Pongan que hemos quedado pasmo, había kilos por aduana O el disimule, tal vez me dieron porque me sostuve Volando bajito sin tocar las nubes Uno quiere ser neutral y tantos bandos, tantos clubes Que si me dieron fue porque fui fiel y me mantuve Oye, costo en ya ni trato Si firmo el contrato y tengo culo, cinco estrellas en mi plato Preguntan si a Mayri vive todo eso, relato Si supieran que yo cojo 30 cuentos y los empato Soy un vecino, estos quieren comer de lo que cocino Te lo omito, estoy adicto a los casinos No hablen de estar adelante en eso del sistema Si sos campesinos, hoy perdemos Pero mañana triplico si invertimos Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte montado con dos panas Prende los fil y suba las ventanas Que a mí la muerte me lo mama Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte montado con dos panas Prende los fil y suba las ventanas A mí la muerte me lo mama Yo tengo panas que se han ido Panas que se han llevado en esta fase Por problemas en la organización del case La vida es un parque Pero cada etapa es una base Y hay que pisar el home antes que lo inesperado te pase Baby, yo no me olvido Por eso antes de acostarme te pido Que me dejes cumplir todos los sueños Antes del suspiro que libere Si es el final que mami no me espere Tampoco todo el que dijo que me quiere Yo tengo claro lo que corran estas vías No hango en los meros ni en la fría Tengo que guardarme en algún apartment de una mujer mía Y no dar cara Si esa guerra no se enfría o se congela Las cortas y mis ojos están en vela Esto es un desfile donde la muerte modela Hermano, yo sé que es tarde o temprano Vemos pa' arriba aunque no tenga el cielo gano Oh, mighty Puede que mañana me toque a mí Descansar en una caja y despertar Y en un cielo donde no tenga forma de regresar Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte monta con dos panas Prende los fil y suba las ventanas A mí la muerte me lo mama Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte monta con dos panas Prende los fil y suba las ventanas A mí la muerte me lo mama Ah, no quiero descansar mañana Para costo no mal light Pero ahora un jackie se compra un mal light El que feeling Seguiré lo que se bota fue aquí Hay death Y con los vecinos Luisito Y con los vecinos Y con los vecinos Gracias por ver el video.